Por supuesto que tenemos algo no solamente interesante, tenemos alfombra roja aquí en esta es tu casa, con mucho orgullo y con mucha emoción. Debo de presentarles que aquí está la actual Miss Ecuador 2023, Delary Stoker. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buenísima! Por favor, señor camarón, le voy a pedir que Delary se va a levantar, así que por favor, vamos a levantarlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Que tenemos una mujer hermosa! ¡Mire, por favor! ¡Ojo! ¡Mire la altura que tiene Delary Stoker! ¡Quedamos por fin bajo nosotros! Escúchame, escúchame, yo mido un 85. Delary está alrededor de los dos metros con corona y todo. Imagínense nada más. ¡Dios mío! Me siento, pero ni se imagina, como si sabe que le cuento algo, le cuento algo. Danilo se pone rayando porque dijo, no puedo estar en este momento junto a ustedes. Danilo quedaría como su hermano menor. ¡Ah, sí! ¡El hermano pequeño! ¡Eva, Danilo! ¡Venga, Danilo! ¡Venga, Danilo! ¡Venga, Danilo, por favor! ¡No, yo me voy a comer cancárejo! ¡No, no, no, no! Oigan, aunque, ¿sabes qué? Trépate en el sofá, ¿no? Danilo, sea honesto, sea honesto, baje de ahí, sea honesto. ¡Es que estás hablando! ¡Estás espinado, Danilo! ¡Mira él! ¡La cruda realidad! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡La cruda realidad! ¡Mira, es como los teletubias que estamos ahí! ¡No, no, no, no! ¡Ella la tía y... ¡Ya, váyanse a comer cancárejo! ¡Váyanse a comer cancárejo! ¡Ahora no les traigo! ¡Déle, por favor, come asiento! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a nuestro programa! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos tenerte junto a nosotros después de este triunfo! ¡Cuéntanos cómo fue esa experiencia y ese momento tan maravilloso donde escuchaste tu nombre y que era la nueva Miss Ecuador! Bueno, primero permítanme saludar a todo el público televidente. Buenos días, es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y bueno, en ese momento la verdad es que no me lo creía. En el momento que pasó, que nombraron a la primera finalista, sinceramente no reaccioné. Ya después tuve muchos sentimientos encontrados. Sí, pero tú, mira, yo creo que este año 2023 la competencia fue súper fuerte porque la mayoría de las chicas eran verdaderamente guapísimas, preciosas y que tú hayas ganado entre las mejores, obviamente eso debe de tenerte muy emocionada también. Claro que sí, en esta edición teníamos mujeres talentosas, con un corazón divino, nunca hubo maldad, nunca hubo envidia, fue súper sano todo el concurso, gané a 22 hermanas y la verdad es que cada una con su esencia va a brillar en cualquier cosa que se dedique. Inclusive hiciste muy buena amistad casualmente con la primera finalista. Así es, Pablet Caja, representante de Quito, bueno, fue una de mis roommates en algún momento y la pasamos súper bien. Súper, se ve. Delary, ahora comienza todo este trabajo, ¿no? Ahora comienza. Todo este trabajo por lo que tú siempre soñaste, porque tú eres una mujer que ha hecho voluntariado, eres defensora del medio ambiente, para los que no lo saben, una mujer activista justamente, de defender todo lo que tanto anhelamos y necesitamos. Una de tus campañas es trabajar a favor de las madres solteras. Cuéntanos un poquito, ¿cómo vas a comenzar y cómo vas a trabajar en este proyecto social tan bonito y tan necesario? Así es, bueno, mi proyecto durante la candidatura fue Almas que brillan. Este proyecto se basa en mujeres madres solteras. Crearles posibilidades en dando campañas y cursos de empoderamiento, economía, salud mental, salud física, para que puedan tener una educación integral y así poder ser el sustento de sus hogares. Pero casualmente, hablando de campañas también y del empoderamiento, hay muchas violencias todavía contra la mujer. ¿Qué puedes hacer tú como Miss Ecuador para ayudar a que esto ya se erradique totalmente? Empoderarlas. Que ellas conozcan sus raíces, que se conozcan ellas mismas, que se sientan, que se sientan bellas. Yo siempre he dicho que la belleza está en la esencia y que demuestren y que con eso muevan del mundo. Así es, totalmente, Delary. Y comienza también esta agenda, pero 24 y 7 de esta preparación ahora para Miss Universo. ¿Cómo empieza esta preparación? Cuéntanos un poquito, ¿qué viene de ahora en adelante? ¿Dónde te vas a preparar? ¿Cómo lo vas a hacer para triunfar? Porque nosotros confiamos en que vas a traer esa corona de Miss Universo. Amén, amén. Bueno, sí, preparándonos muy duros desde la integral, desde la salud mental, salud física, todo eso hay que tratarlo. Lo físico también, bueno, también mis proyectos sociales, representar de la mejor manera a nuestro querido Ecuador. Y ahora se vienen muchos retos y también se vienen muchos sacrificios, ¿verdad? Porque llegar a un Miss Universo requiere y te demanda mucha preparación física sobre todo, ¿verdad? Sí. Y disciplina. ¿Qué tienes pensado hacer al respecto? Bueno, comprometerme. Comprometerme es el amor y hacerlo con toda la pasión del mundo. Yo sé que se viene una preparación muy ardua, días bastante difíciles, complicados, donde va a requerer despertarme 5 de la mañana y tal vez acostarme muy tarde. Pero todo eso con amor yo siento que va a pasar rapidísimo y lo vamos a poder hacer. Delari, dentro de la lección de Miss Ecuador te hicieron una pregunta que no la voy a decir textual porque no me quiero enfocar en la pregunta, sino en tu respuesta. Te dijeron si te arrepentirías de algo que hayas hecho en tu vida. Y tú respondiste, me arrepentiría de cualquier dolor que le haya causado a otra persona desde la inocencia. Y sabes que cuando la leí yo dije, guau, qué respuesta, ¿no? Qué respuesta poderla dar pensando en los demás. Porque los seres humanos tendemos a pensar solamente en nosotros. Y si nos preguntan de qué nos arrepentiríamos, muchas veces decimos de no haber estudiado, de a lo mejor no haber hecho algo laboralmente. Pero tú te arrepientes de algo que viene hacia la otra persona. Claro que sí. Bueno, en muchas ocasiones como seres humanos no somos perfectos. Así es. Y podemos llegar a hacerle daño a otra persona y no podemos ser fuera de lo que queramos, ¿verdad? Entonces, por eso fue mi respuesta. ¿Cuál crees tú que puede ser tu mayor fortaleza para poder triunfar en el Miss Universo? Para llegar, como hizo de pronto Constanza Valls, que es un gran reto también. Bueno, mi fortaleza para mí son mis raíces. Mi cultura, de dónde vengo, esa es mi esencia. Para mí esa es mi fortaleza. Llevar todo eso al universo y que el mundo sepa de lo que Ecuador está hecho es totalmente mi meta. Así es. Dele, justamente eres hija de una madre guayaquileña y de un padre holandés que no tuviste la oportunidad de conocer mucho. Pero tienes una historia y algo que lo representa que está en tu mano en este momento, en tu muñeca. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, llevo conmigo este reloj desde hace mucho tiempo. En realidad, desde que me contaron la historia, lo llevo conmigo. No, es mi amuleto de la suerte. Ya. ¿Nos podrías mostrar, por favor, en cámara, cuál es el reloj? Porque este reloj tiene una historia, ¿verdad? Si nos las puedes comentar, por favor, de la vida. Sí, bueno, se le dio a mi papi y a mi mami cuando era joven. Entonces, para mí significa todo. O sea, tiene ya 23 años, entonces, este reloj. Tiene 23 años, así es. Y lo llevas a todas partes de tu amuleto. A todas partes. Y tu papá le dijo justamente a tu mamá que cuando tú naciste que ibas a ser reina. Exactamente, fue una de mis razones para ingresar al concurso. Y me quedé con valores y principios, que es lo esencial en una reina, para mi parecer. Y hablando de valores y principios, ¿verdad? Una reina también muchas veces necesita también del amor, ¿verdad? Y cuando uno conoce a un hombre, ¿cómo, por ejemplo, en tu caso? En tu caso, ¿cuáles serían esas características que deberían de tener ese hombre que atrape el corazón de la rita? Justamente con lo que yo me crié. Tiene que tener valores y principios esenciales en un ser humano. Y bueno, que sea una persona educada, formada. Para mí eso es lo importante. Y a nivel físico que sea alto. Y a nivel físico que sea alto. Alto de la vida, eso es esencial. Si le toca a un Danilo, como que, Dios mío, ¿qué pasó, Danilo? Amigo, amigo. Amigo, amigo. De la vida, ahora los concursos de belleza tienen un poco más, digamos, un poco más de libertad. Puedes un poco optar a otras cosas. Antes era un poco más limitado. Así es. ¿Tú crees que es difícil tener a lo mejor en este tipo de esfuerzo, de esta campaña, de esta agenda apretada que vas a tener, poder tener una pareja? Bueno, considero que, bueno, no es imposible. Creo que uno puede sacar tiempo dentro de lo que cabe para poder tener una pareja amorosa. Pero no están mis planes. Ahora estoy 100% enfocada en el Miss Universidad. Delary Stoffer, Miss Ecuador 2023. Valores, principio, talento y belleza. Esas son, creo que, las características de nuestra Miss Ecuador, que definitivamente nos va a traer una muy buena representación en el Miss Universo. Muchísimas gracias, Belary. Gracias a ustedes. Ha sido un honor compartir ustedes esta mañana. Y bueno, a mandarles un besote y un saludo a todo el público de Televisión. Así es. Gracias, Belary. Y mucho éxito de todo corazón. Te vamos a esperar de vuelta con ese triunfo maravilloso. Así que estaremos pendientes de toda tu preparación. Y por supuesto, somos un programa que te va a apoyar en todo momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Vamos con Andréita! Otra de nuestras reinas también, pero en cuenta. ¡Eso, en cuenta!